Música ¡Los de gente! Queremos compartirles con mucha alegría que el INANTA ha hecho posible una de las áreas más costosas que nos ha tomado más dedicación, que es el área de la doctoratía. En este momento, pues Luis Fuera, que nos acompaña por parte del INANTA, y pues Doña Jimmy, la licenciada. Gracias por ver el video.